Bienvenido al Mundo Tocachi, buenos días chicas y chicos, cuánto tiempo, mirad hoy os vengo con una caldereta marinera y aquí tenemos los ingredientes, mirad hay un montón de ingredientes tenemos calamares frescos, aquí tres calamares grandes, bien grandes, tenemos gambas, cigalas, dos lanchas grandes de emperador aquí tenemos calamares, que diga mejillones con su juguito, aquí ya están cocidos, tenemos almejas que ya le he quitado la sal previamente, tenemos aquí el caldito que lo hice yo de marisco con la cabecita de las gambas entonces eso hice un suqué y tengo aquí el caldito y tengo también, ¿qué más?, cebolla, pimiento verde ajo, tomate, luego vamos a poner pimentón, una guindilla, una sola, porque a mí me gusta que pique mucho una hojita de laurel, vino blanco, coña y aceite de oliva bueno chicas, lo primero de todo que vamos a hacer, cogemos la salte y le ponemos tres chaladas de aceite de oliva vamos a ver, un poco, un poco de chaladas aquí está vamos a hacer como una especie de suqué vamos a coger ahora las cáscaras, algunas de las cáscaras y algunas cabezas de gambas las vamos a poner aquí vamos a pelar estas colombitas y le ponemos también aquí las cáscaras ya os digo, dije yo ya el suqué, pero para que veáis como se hace pues vamos a poner unas dos gambitas y vamos a hacer el suqué con las cabezas y las cáscaras ya os digo, que podéis poner las cabezas que queráis y las cáscaras también yo les voy a poner dos porque ya os digo, que ya lo hice yo lo preparé todo anoche aquí el pescado y esta mañana lo he cortado todo y lo tengo todo aquí bien preparado mirad voy a darme las manos entonces empezamos mirad haciendo el fuego ahí y vamos a hacer el suqué luego el emperador cuando tengamos el suqué lo vamos a freír en otra sartén el suqué lo vamos a poner allí allí en esta cazuela ahora lo dejamos que se haga un poquito ya me os digo, podéis ponerle 4 o 5 gambas con 4 o 5 cabezas pero es que yo anoche ya lo hice así con 5 o 6 gambas y el suqué se hace así mirad sofríe bien las cabecitas de las gambas luego que lo tengamos pues lo vamos a pasar lo vamos a reservar y dale, bajamos el fuego porque se va a ir socillendo un poquito y ahora cuando se sofría un poquito todo esto le va a sacar el sabor la cabecita de las gambas la vamos a arrastrar así que sale todo su sabor así la vamos a sofrir un poquito y las arrastramos bien así que sale sabor esto le va a dar un sabor muy bueno chicas ya os digo que para que salga muy buen suqué tenéis que ponerle 5 o 6 gambas o más o 10 mmmm que bien huele ya estamos bien estas lejitas de las gambas y esto le va a dar un sabor vamos muy rico le vamos a poner un poquito de coñac si después de esto luego esto lo vamos a poner por encima a la cazuela lo dejamos que se evapore bien se evapore bien el alcohol chicas huele esto de maravilla chicas perdonad que no suba el vídeo pero aquí he estado siempre trabajando muy ocupada con minietas y todo mi hija rociola que me sube los vídeos está trabajando mucho y no me puede subir vídeos digo pues que puedo voy a ver si hago uno bueno pues ya está ya tenemos aquí el suqué que bien huele dejamos bien que se va a poner el alcohol ahora esto lo vamos a pasar a un cuenco y vamos a seguir sofriendo ahí y vamos a seguir sofriendo ahí y echando a la cazuela vamos a tirar las cabecitas de las gambas lo voy a ir muy bien lo voy a ir muy bien chicas tiramos las cabecitas de las gambas y este suqué ahora lo vamos a poner aquí en el cuenco vamos a poner aquí en el cuenco el suqué mirad que rico chicas mirad bueno ahora ponemos más aceite lo reservamos aquí ahora ponemos más aceite como otras dos otras chicharadas tengo aquí la chicharada y vamos a escribir el encerador uno dos y tres bueno pues metemos caña al fuego y ahora vamos a pasar el encerador por la harina vamos a pasar por aquí por la harina mirad nos abrimos bien y esperamos que el aceite esté bien caliente esto lo que va a hacer es espesar la salsica empezaremos la salsica bueno pues lo vamos a freír chica yo no le pongo sal luego ya al final le pondremos la sal el pescado ya es salado bueno pues una vez que lo tengamos todo aquí pasado por la harina vamos a soqueír chicas es el pescado fresco eh es un pescado que es fresco no congelado no hace falta freírlo mucho eh lo sellaremos porque luego como lo vamos a terminar de hacer en la cazuela pues se va a terminar de hacer en la cazuela vale pues vamos a quitarlo ya cruzando vale pues vamos a quitarlo ya cruzando vale pues vamos a quitarlo ya cruzando vamos a quitarlo ya cruzando y ya chicas que lo tenemos mirándose y ya lo pasaremos a la cazuela un poco va a hacer lo mismo mira también hay que no ver así la sartén de vez en cuando esto recoge todos los jugos de la sartén y se hace la salsa fresita para luego cuando la vayamos a echar a la sartén podéis ponerle una unzadadita de harina de maricena también suelta en agua para que este sea la salsa pero yo con esto ya así no hace falta eh mirad tenemos que tener el pescado bien hecho vamos a hacer el todo sellado bien sellado y cuando ya vuelta y vuelta cuando ya lo tengamos lo ponemos en la cazuela lo movemos así de de en cuando también para que se vaya haciendo las chicas pesitas chicas este guiso está buenísimo mirad mirad que pinta bien bueno pues cuando lo tengamos así cogemos y lo lanzamos aquí a la cazuela a la cazuela chicas vamos poniendo aquí en la cazuela perdonad si no me veáis así así muy bien así ahora vamos a poner dos caramares vamos a poner dos caramares tres tortillas vamos a poner dos caramares así los vamos a coger también los calamares ya como la cazuela de harina pues ya se cogen ellos el sabor de la salsa ya que vamos a coger mirad mirad chicas este plato está buenísimo es un plato de lujo eh la carne de la marinera es un plato muy rico Pasamos así un poquito por la sartén también. A mí me gusta pasarlo todo por la sartén, lo voy usando todo a la... ...y la otra sartén. Luego le pondremos la sal y la pimienta. Vamos a preservar un poquito así, dos olgaditos, y los ponemos aquí juntos por lo otro. Ahora vamos a saltear las almejas, chicas. Vamos a ver si tienen que abrir las almejas. Las almejas se las pondremos al final. Le vamos a poner la tapadera para que se abran. Bueno, vamos quitando por aquí cosas. Los mejillones también se los pondremos al final. Ahora vamos a dejar las almejas que se abran. Y una vez que se abran, las sacamos y las reservamos. Y se las pondremos al final, con las gambas. Ahora vamos a dejar que se abran bien. Chicas, aquí también tenemos los mejillones con el jugo de los mejillones que lo he cocido. Lo vamos a incorporar también en el calderito. Así que las almejas las he tenido, una de sal y vinagre. Y un poquito de vinagre para que se abran. Rápido, ¿eh? O sea, si no os paga muchísimo, nos dice. Y la he tenido, la he cambiado de agua, por al menos dos o tres veces. Para que suelten bien la arena. El caldito este de las almejas también se lo vamos a incorporar también a la calderita. Vamos a ver si esperas que se abran. Y aquí tengo también, que no lo he dicho, gambón fresco y cigalas. Mirad, la he limpiado bien. He quitado bien las patitas, las gambas lo mismo. Porque no me gusta encontrarme pelitos dentro del guiso, ¿eh? Mirad. Todo bien. Y bien escurrido. Bueno, pues una vez que le tengamos todo ese pescado ahí. Pues... Le vamos a hacer el sofrito ahora después. Cuando se abren las almejas. Que ya se están abriendo. Mirad, chico. A mí se me abren rápido, rápido. Mirad, lo digo que los dejo pasar en un poquito de vinagre. ¿Eh? Para que se abran más rápido. Porque si no, no se abren. Vamos a sacar otro poquito. Y ya una vez que se abran. Mirad, el caldo. También se lo vamos a incorporar ya. Llevará un litro aquí, el caldo. Podéis ponerle un litro y medio. Pero yo con un litro es suficiente. De carbos. De carbos salen un litro. De vino blanco le vamos a poner 150. Lo voy a poner aquí. 150 le vamos a poner de vino. A ver. A ver. Ahí. Chicas, de vino sí. 150. 15. 16. 16. 15. 22. 23. 24. 25. 22. 24. una lindilla, una sola, una lindilla, las almejas ya las tenemos, todas abiertas, una abierta muy rápido, algunas han quedado sin abrir, pero no, dos nada más. Vamos a sacar las almejas, las vamos a ir poniendo aquí, me han quedado todas, todas, esto lo vamos a retirar, y lo vamos a pasar aquí, este juguito lo vamos a echar aquí, también, esto le ha puesto, muy buen sabor, y esto le vamos a resaltar para ponerse las calcines con las bandas. Bueno chicas, pues ahora vamos a hacer el sofrito, esto lo vamos a poner ya, una que se vaya haciendo aquí en este fuego, se vaya cociendo, vamos a poner tres cucharadas de aceite, dos y tres, y ahora se van a hacer el sofrito. Vamos a hacer el sofrito. Lo primero de todo, ponemos el ajo. Está picadito, es un menudito, muy bien picadito. Si a nosotros nos gusta no encontrarnos el ajo. Pribuimos primero el ajo para darle sabor al aceite, al que se sofría bien, para que se sofría bien. Pribuimos bien el ajo. Puedes agarrar el aceite, para que se sofría bien. Pribuimos el ajo. Puedes agarrar el aceite, para que se sofría bien. Se dore. Aunque esté menudito, también hay que dorarlo, por si no, no deja la gracia en el ajo y que no. Ya lo vemos así que está casi medio hecho. Podréis hacer bien dorarlo más, por dorarlo. Yo me gusta dorarlo, la verdad. Está bien doradito, le da mejor sabor a la cebolla. Cuando tenemos doradito, le vamos a incorporar la cebolla y el pimiento. Le vamos a poner un poquito de sal a la cebolla. a la cebolla y el pimiento. Vamos quitando cosas de aquí. Puedes agarrarlo si se juntan. Madre mía. Este es el sujeto. Puedes agarrarlo si untamos. Madre mía. Ayer. 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 Comprete el cablo, lo limpie, lo partí. La cocina es una entretenida, chicas. Ahora dejamos bien que se quiemos bien en el pimiento. Le voy a guardar esto ya. Es pimiento. Ya le pongo un poco de pimiento antes. Ahora cuando el pimiento es un poco hecho. Aquí tengo dos tomates naturales también rallados. Rallados. le vamos a poner a tapadera las verduras para que se vayan haciendo. Le bajamos un poquito de fuego. Nada, las verduras tardan 5-10 minutos en hacerse. Chicas, espero que os guste la caldereta en la marinera. Anoche me tiré todo a la noche limpiando el pescado, los calamares, cocí los mejillones o el descaldo. Esta mañana he sacado las gambas bien temprano, las he descongelado porque hay que sacar la noche antes las gambas para que se descongelaran bien. La he limpiado bien. O sea que lleva su trabajo. Ya cuando tengamos el pimiento así como medio hecho, pues que luego lo vamos a echar ahí a la tabelita. Entonces, ya lo podemos poner con lo de medio caliente. Bueno, pues ahora vamos a incorporar el tomate, chicas. Así en el centro. Que se sostiene también. Le ponemos un poquito de sal. Chicas, ya estoy viendo que estoy poniendo aquí la sal, ¿eh? Luego lo probaremos y requisitaremos de sal. Cuando pongamos aquí los demás ingredientes. Ponemos una en la tapadera. Ahora que se vaya pulsando. Un poquito, mucho, un poquitito. Le voy a guardar las semillas. Chicas, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Estáis yendo a la playa? Sí, yo estuve en la del domingo pasado en Mazarrón. Ah, en Mazarrón no. En la manga del mar menor, perdón. Es que en Mazarrón me voy esta semana que viene también. Y entonces lo pasamos muy bien. Nos fuimos un viernes y volvimos un lunes. El agua del mar estaba buenísima. La del mar mayor, buenísima. La del mar menor también. O sea que, chicas, tiro ya a la playa que hace ya, está haciendo mucha calor ya. Y hay que bañarse. Bueno, chicas, mirad uy qué vestido llevo. Qué más bonito. Es que como me he puesto el mandil, no me lo podéis ver. Esperad, lo voy a enseñar. Así de lejos. Me voy a quitar el mandil, si no me vaya del vestido. Es un vestido muy rectito, mirad. El playero. Es así. Tengo este y otro que es en azul. Es muy bonito. Luego, mi hija, para mi cumpleaños también me regaló otro, que es muy bonito. Esto ya lo enseñaré. Cuando me lo ponga me lo vaya a ver. Bueno, pues ahora vamos a ver si está ya el tomate. Y le vamos a incorporar una cucharada de limón. Luego pasaremos la cazuela aquí el primer huevo. Y le vamos a poner el sofrito por encima. Cuando ya esté un poquito cocido. No, un poquito, eh. No mucho. Bien. Tenemos el tomate. Tiene que secar todo el agua, eh. Es tomate natural, chicas. Y no está ácido este tomate, si no le pondría un poquitín de azúcar, para quitarle la acidez. Chicas, todo aquello que yo le tomate de cebolla, ponerle en la piscica de azúcar para quitarle la acidez, mirad. Eso es un truquillo que yo os doy, por si no lo sabéis. Mirad. Lo que es la puntita de la cuchara, así. Una puntita, así de azúcar. Para quitarle la acidez. Un poquito. Y lo movemos bien. Y ya cuando haya perdido el tomate todo el agua, vamos a incorporar una buchadaba grande de pimientón. Así de grande. Bajamos el fuego, chicos, para que no se nos queme. Y fuera del fuego le vamos dando vueltas así. Para que no se pegue. Mirad. Qué buena pinta tienen esto, chicas. Yo esto ahora después, cuando hierva la cazuela un poquito, entonces se lo pongo todo por encima. Con el suque, se lo pongo todo. Volvemos a incorporar esto ahí. Ahora ponemos el vino blanco. Lo vamos a reducir. Ponemos el suque, que lo tenemos aquí. Y lo vamos a reducir. Vamos a reducir un poquito. Chicas, cuántos cacharros se untan, eh. Madre mía. Es que mañana viene mi hija, digo, voy a hacer una calderita marinera para que mañana se lleven para comer. Lo voy a volver. Claro. Además, esto tiene un olor. Se tiene que reducir el vino, chicas. Aquí esto está ya. ¿Estáis viendo? Madre mía, chicas, porque no podéis apreciar el olor, eh. Esto huele de maravilla. Esto huele muy bocetita. Lleva de todo. Y todo fresco. El vino hay que dejarlo reducir muy bien. Le voy a poner un poquitín más de coñac. Este es mi toque final. Para que esté. Vamos. Le subimos al fuego para que reduzca pronto. Y esto está de rico, chicas. Esto ya solo vamos a incorporar al final. Y luego ya las gambas y las almejas. Qué bien huele. No hay que dejar mucho que salga mucho el pescado, porque como ya no tenemos frito, los calamares tardan 10-15 minutos. O sea que... Esto yo se lo incorporo al final, chicas. Dejamos que se evapore el alcohol. Ya habéis visto, le pongo una pista de azúcar para tener este ácido. Un poquito. Dale a la pista de los vinos. Esto huele, chicas. Qué bien huele. Uah, ya huele a vino. Hay que dejarlo que reduzca ahí. El pimiento ya está hecho, eh. Y ahora ya se le queda nada. Está evidente. Cuando lo ponga en la cajuela ya se termina de hacer. Y vamos a volar muy bien el vino, con la coñón, con churro. Todavía huele al alcohol. Me gusta muy bien el alcohol. Chicas, pues ya voy a empezar otra vez a subir vídeos, ¿eh? Porque muchos suscriptores me lo estáis pidiendo, me estáis de menos, ¿eh? Y yo a todos mis suscriptores y mis suscriptores os agradezco mucho que me sigáis viendo y sigáis subiendo al canal igualmente, aunque no suba vídeos. Y yo lo agradezco un montón. Y los quiero un montón. A todos. Mira, vamos a ver. Ya va oliendo menos, ¿eh? Hay que dejarlo bien que reduzca. Esto se lo vamos a poner ya al final. Cuando pongamos la cama, las cicalas, mirad. Mirad. Qué chulas, mirad. Son de limpio, ¿sí? Chicas, está casi ya. Ahora ya está bien que reduzca. Lo ponemos así. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a poner este aquí. ¿Verdad, chicas? Esa tarderita pesa mucho, ¿eh? Esta azuela pesa un montón. Vale. Y le ponemos aquí este juego y este lo vamos a poner aquí. Mirad. Esto ya está empezando el riz. Le vamos a retirar, chicas. Un poquito esta espuma. Se lo vamos a retirar. Me voy a retirar un poquito. Me voy a retirar. Me voy a retirar un poquito. Me voy a retirar un poquito. Me voy a retirar un poquito la espuma esta que va a salir al pango, me voy a ver un poquito. No sé si lleva algún interés, no sé si lleva... Yo la guía en día, chicas, se la he quitado ya porque no me gusta quitarlo. Pero se la podéis dejar, ¿eh? Se la podéis dejar dentro, que no pasa absolutamente nada. Porque me sienta mal, luego me duele el tomo. Bueno, esto ya está empezando a hervir. Necesitamos esta comida. Estas son las empresas de pecado. Pasamos el pecado. No. 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 Vamos tirando, le vamos tirando hasta que veamos ya que se nos queda el caldito ligerito. Bueno pues ya está, ahora le vamos a poner, chicas le vamos a poner las gambas, las cigarras, las indicaciones, las clabas. Yo mucho de gambas, esto lo voy a hacer, lo que me llego. Ahora le vamos a poner las salmejitas Ahora vamos a poner las salmejitas Y lo último, el soplitito Unas chicas, el soplitito Un aspecto delicioso, chicas Ahora cogemos todo bien Vamos aquí Chicas, se me va a dar la sartén Pues no coge la piel algunas veces Nos podemos quemar, eh Mirad Mirad que cazuela, chicas de marisco Ahora la vamos a dejar, la vamos a tapar La vamos a dejar que se haga un poquito la gamba Y cuando esté, nos presenta el plato Vamos a ponerle la sal Un poquito de sal Así por encima Un poquito La vamos a ponerle la gamba Lleva sal Ahora vamos a taparlo Lo vamos a dejar aquí y luego ya cuando esté os presento el plato, lo ponemos ahí, un poquito chicas, ya la me quedo suyo y se hace pronto. Y lo otro, el calamar ya está hirviendo y ahora con 5 y 10 minutos de esto ya se hace. Bueno venga ahora nos vemos, cuando esté os enseño. Hola chicos ya estamos aquí de vuelta. Mirad que calor que hace, voy sudando ya. Mirad aquí tenemos ya la caldereta de marinera terminada, y os voy a enseñar. Vamos a servir un platito, mirad que aspecto tiene. A ver, viene aquí. Mirad, está todavía caliente. Voy a servir un platito que lo veáis. Vamos a poner un poco de todo, almeja, enterador, chamamá, dos cigalas, gambas, también. Vamos a poner con este trojito que lo veáis. Tiene un aspecto delicioso. Tiene un poquito de caldito. Mira chicas, ¿qué os parece? Huele muy bien, eh. Mirad, yo me lo voy a comer ya enseguida porque vamos, es que me está entrando un hambre. Bueno chicas, pues si os ha gustado el plato, comentar, suscribirse a mi canal y comentarme, ponerme muchos comentarios, qué tal os ha parecido. Bueno venga, hasta luego, hasta la próxima.